¡Llegamos a Colombia! ¿Mianmar? ¿Es Colombia? Oh, sí, sí, Colombia. Perdón, no les había dicho. ¡Llegamos a Colombia! Si me disculparán, yo estaba confundido, yo dije que Myanmar, sí, sí, no, nosotros nos vinimos hasta Colombia, parceros. Por hecho, venimos en una misión súper especial. Voy a, me voy a concentrar en esta misión y después les cuento todo lo que pasó y todo lo que hicimos para llegar acá, pero me traje a él y para Colombia, parceros. No se asusten, no solo. Nostra de Colombia nos callen solo y todo. ¡Ibu deMán a mi hospital! Tira la costa. Vai! Venla de Colombia ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡El viejo Camilo! Es más, cuando yo abrí la pizza de Estados Unidos, creo que la abrí en tu apartamento cuando me la dieron. Y aquí un parcerito nos vinieron a recoger y yo le saqué y le restregué la cara a la prueba de COVID para que me creyera que no tengo COVID. Igualmente pues, parce, venimos de sorpresa, nadie sabe, él es el único que estaba y me está guardando el secreto porque es que yo tampoco les he contado a ustedes. Entonces, planeamos llegar hasta acá, por eso es que yo me despedí tan eufóricamente de Peperoni, porque no voy a volver en un buen rato. Porque la pandemia va para largo y me quise traer a Eli acá para pasar unas vacaciones como se debe y darle un tour a Eli por Colombia como Dios manda. Entonces nos vamos a echar un buen tiempito mientras las cosas se calman y yo aprovecho para actualizar los documentos. El carnet dupacha se me va a vencer, el pasaporte ya está casi lleno, entonces me toca renovar el pasaporte y empezar a pedir visas y sacar todo, mejor dicho, para ir preparado para cuando ya habrán fronteras. Y descansado, parce, la verdad, voy a descansar un rato acá con la familia, con los amigos, ya hacía falta. Parce, ustedes ahí ayudándome y yo acá hablando, parce, qué pena con ustedes. Parce, gracias por venir, por mí, por guardarme el secreto y para ayudarme con esa. Bueno, no sé, vos y vos y vos. ¡Qué chivo estar en Colombia, parce! ¡Qué chivo estar en Colombia, parce! Y el otro plan, obviamente, es sorprender a mi familia de Navidad. Pues, hace dos años, parce, o sea, hace dos años. ¿Qué quieres hacer, güey? Parce, esta tecnología... Vengo de Dubái, usted tiene algo más avanzado que... Me alegro, parce, me alegro, me alegro. Muy feliz por todo usted. No, entonces, claro, es darle un... Estar con mi familia de Navidad. Mejor dicho, voy a llegar, la meta es llegar a donde está mi mamá en este momento, que está lejos de Bogotá. Y les cuento, parce, por el momento... ¡Llegamos a Colombia, buen puta! ¡Llegamos a Colombia! ¡Llegamos a Colombia! Terminamos la noche, lo logramos, llegamos a Colombia. Mi parcero acá está vendiendo este apartamento, por si a alguien le interesa. Un apartamento lo más de guau. Súper bonito. 330 millones, está recibiendo pesos colombianos. Entonces, él dijo, pues, parce, yo tengo un sofá allá, es este. Si quieres, llegue y se queda ahí, porque acuérdense que no tenemos donde... Pues, yo no vivo aquí en Colombia. Entonces, tenemos todas nuestras cosas acá, tenemos un sofá. Porque el plan es sorprender a mi familia, pero en este momento son las 12 de la noche, Entonces, claramente están dormidos. Y mi mamá y mi hermana mayor están en la costa, están a 12 horas de acá. Pero aquí en Bogotá, que fue donde llegamos, que ya venimos mamados, aquí en Bogotá está mi otra hermana, que es la que voy a sorprender mañana. Cuando la sorprenda, le voy a decir que si ella va a ir a la costa, si se va en carro, pues que nos lleve. Y si no, que nos preste una moto. Y si no, mi mamá debió haber dejado el carro de ella aquí en Bogotá, porque se fue en avión. Entonces, él y yo cogemos ese carro y nos vamos para la costa. Y pasamos Navidad juntos. Ah, es que tampoco les conté. Todos los días que yo postee videos en Dubai que tienen fecha, la fecha está mal. O sea, lo hice a propósito para que la gente creyera que yo seguía allá en Dubai en esas épocas, pero no. En este momento, hoy es 20 de diciembre. No sé qué fecha puse hoy, pero bueno. Hoy es 20 de diciembre, parceritos. Y la idea es estar para el 24 con la familia. Y para el 26, mi cumpleaños con todos. Entonces, ahí les cuento de esta aventura. Y ya vamos planeando esto hace mucho. Incluso con los papás de Eli, con los padres de Eli. Ese ritual que hice, más que conocerlos, fue pedirles el favor si me podía traer a su hija. Porque pues todo ese ritual para conocerlo como que era mucho. Pero no les podía contarle a ustedes. Todo eso que hicimos, si se acuerdan que me arrodillé y hice eso, les di una carta, era pidiéndoles yo quiero llevar a su hija a Suramérica. Entonces, era más que todo por eso. Por eso yo estaba tan nervioso y todo eso. Y por eso tampoco arrendí otro apartamento. Y pues me fui a vivir al hostal y después al apartamento de Eli. Para pues, qué bobada conseguir otro lugar. Sabiendo que ya nos íbamos a ir. Después les cuento cómo fue todo ese viaje. Pero nos tocó ir a Dubái, pedir visas en Dubái. ¿Por qué no? Llegar acá, o sea, literal, ya le di la vuelta al mundo. Literalmente le dimos la vuelta al mundo. Un video. Bueno, voy a seguir aquí con los parceritos y aquí a terminar de organizarnos. Vamos a dormir unas cuantas horas y mañana seguimos. Es que aún no hemos llegado al destino final. Buenos días, baby. Buenos días. Amanecimos en Bogotá, parceritos, re bien. Qué frío tan triple doble. Se me olvidaba que Bogotá era muy fría. Pero bueno, hoy sorprendemos a mi hermana. Miren, es que el plan lo llevo craneando desde hace tanto que cada detalle va bien. Cada paso es un paso muy exitoso. Pero faltan los últimos detalles que es llegar a la costa en donde está mi mamá. Donde mi mamá va a pasar Navidad. Mi mamá está con mi hermana mayor allá y mi hermana, la del medio, está acá. Entonces a ella la voy a sorprender acá. Y le voy a decir, necesito las llaves del apartamento de mi mamá para que yo pueda lavar la ropa y prepararme para irme para Santa Marta. Y de regalo de Navidad le regalé los tiquetes de avión para que mi mamá no tuviera que manejar. Porque se iba a ir en carro hasta la costa. Y estamos como a 15 horas. Entonces yo le dije, no, fresca. Pero también era el plan para que dejaran el carro y yo pudiera coger ese carro para ir para allá. Sí, todo está fríamente calculado, parceros. Y llevo planeando esto hace como dos meses. Entonces, vamos bien. Entonces, hoy el plan es conocer a mi hermana Mariana. Ustedes la van a conocer. Creo que ya la conocen. Pero bueno, hoy vamos a sorprenderla. Ella no creo que se sorprenda mucho. Ella es más como, uy, ¿qué haces acá? Como, uy, qué mamera. No, mentira. Pero pues, más o menos vamos a verla. Y descansamos en Bogotá, allá en el apartamento de mi mamá. Nos alistamos y arrancamos mañana. O sea, la vuelta al mundo sigue. La aventura sigue. O sea, seguimos de viaje, no hemos parado. Entonces, bueno, menos más ya estamos descansados y cambiamos las mascaritas. Y para seguridad de mi familia ya nos hicimos tres pruebas. O sea, todas negativas. Entonces, ya estamos contentos. Está súper contenta porque dice que parece Corea. Y yo, ¿aló bien? Y me dice, sí, es el mismo clima. Así es Corea. Y el solecito y los edificios y los apartamentos. Y yo, hmm, vea pues. Y así es también el pueblo de ella, un poquito frío. It's like your hometown, baby. Baby, you need to wear a mask. Oh, the mask. ¿Tienes aquí? In the package. I think, okay. Se emocionada y nerviosa al mismo tiempo, Marcelo. Hermano, muchas gracias. Feliz día, feliz día, igualmente. Listo, vamos a esconder a Eli. Ya viene mi hermana. Ay, qué nervioso. Ay, nos trajimos todo, vea. El momento de la verdad. Y aquí estamos escondidos. Le dije, no, que te mandé un regalo de Navidad, pero te toca firmarlo personalmente. Y ya me informaron que están afuera en un Twingo gris al otro lado, esperando. Y ya viene, ya viene. Hey. Oh, she's so far away. ¿Cómo estás? Oh, my God! ¡Qué rico! ¡Qué rico es este! Tres brazos hoy, respetito, estoy negativo, por si acaso no te apanes. ¡Ay, qué rico! ¡Eres tu muñeca! ¡Hola, gorda! ¡Oye, si te hiciera verdad! ¿Estás llorando? ¡Ay, qué rico! ¡Qué belleza, Mari! ¡Qué belleza! ¿Estás tan alto? ¡Sí, claro! ¡Ay, no, qué rico! ¡Nos toca, claro! ¡Tocas ahora ya! ¡Está guay! ¡Otra segunda sorpresa! ¡La segunda sorpresa! ¡Ahora me quedamos sorpresas! ¡Me puedo quedar! ¡Tercera sorpresa! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Está buena, está buena! ¡Está muy linda esta muñeca! ¡Estamos muy emocionados, así que nos vas a asustar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué, sí, migan! ¡Me paga! ¡Instalamos aquí, parceritos! El plan es comer aquí con mi invitada, ¿cierto, muñeca? ¡Miren esa muñeca! No, uno de los planes por los cuales yo quería venir aquí era poder ver a mis sobrinos. Es que ya están creciendo y llevo dos años por favor y no los había podido ver y están hermosos. Estás hecha una belleza, ¡mua! ¡Preciosa! Y ellos solo me ven por pantalla. Entonces, ¡ay, el tío! ¡El tío! Entonces, me estoy tomando un tecito, parceritos, acá, disfrutando de la compañía de mi hermana. Vamos a comprar frutica, que aquí en Colombia hay buena fruta, que hace falta. Darle a Eli que pruebe una granadilla bien buena. Y planeamos salir mañana madrugados en el carro de mi mamá para Santa Marta. Mamita, si estás viendo esto en el futuro, perdón, me tocó coger tu carro, pero es la única forma para poder llegar hasta allá. Vamos a ir a saludar a otro parcero. ¡Ay, mi máscara! A otro parcero, cortarme el pelo, cambiar la gorra y prepararnos para el viaje de mañana. Buenos días para un corte de mayo. ¡Uy, hermano! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Estoy en una coba? ¿Qué haces? ¡Ay, este chino otra vez acá! ¿Cuál por la voz? O sea, cuando dijo para un cocheo, está con el... ¡Ay, otra vez! No, como no puso en los videos nada de que venía, no puso nada. Pues para todo el mundo va a ser una sorpresa que este marito, ¿qué hace acá? ¡Claro! Bueno... Pero la sorpresa que se lleva a su mamá... ¡Chis! ¿Qué mejor regalo de Navidad? ¿Ah, ya? ¡Papri, ya está! ¡Gracias! ¡Qué bueno verlo! ¡Igualmente! ¡Me llamaba a la noche de tarde! ¡Ya, ya, ya! ¡Para qué vas a vender este carro! ¡Este está suscrito! ¡Camilita! ¡Qué emoción, Dani! ¡Miren, ¿no? ¡Guau! ¡Saluda, saluda a la cámara escondida! ¡Ay, que Navidad! ¡Es que Navidad! ¡Sí! ¡Venís Navidad! ¡Cierto, venís Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eli! ¡Uy! ¡Camilo! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenos días! ¡Venís Navidad! ¡Venís Navidad! ¡Venís Navidad! ¡Venís Navidad! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡Perdón, perdón! ¿Por qué eres tan jodido, papé? ¡Y hacerte una sorpresa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Está bueno, está bueno! ¿Qué pasó con Dubái? ¿Cómo irán Dubái Dubotá? ¡Suvimos siete días en Dubái! Solo que los videos los llevo subiendo así para que nadie se sospechara. ¿Y cuál es la idea? Le compré los tiquetes a mi mamá para irse para Zatamarta para que dejara en el carro y yo poderme ir en el carro. Entonces, mañana arranco para la costa. ¡Guau! ¡Sí! Ha sido una logística durísima, Marce. ¡Durísima, durísima! No, y disfrutamos... Yo dije, de una vez disfruto Dubái porque Dubái es una vez en la vida. Entonces, era la única forma de salir de Myanmar porque por el otro lado era por Estados Unidos y Estados Unidos él ineditaba visa y Corea estaba pidiendo unas cosas. No, Marce, una logística durísima. Por eso bailamos cuando nos dieron la prueba de COVID negativa. ¡Ah! Y nos han hecho tres pruebas de COVID. ¡Claro! No, esto ha sido un reto. ¡Hola, Juli! ¡Ay, tan linda! ¡Está muñeca! ¡Tan tío! ¡Ay, tan linda! ¿Y entonces la idea es estar en Santa Marta? Mañana por la tardecita o por la noche. ¿Y quedarse hasta cuándo allá? Hasta que mi mamá se devuelva, hasta el 27, no hasta tanto. O sea, la idea era venir acá a sorprender a mi mamá de Navidad y a Natalia. Bueno, y a ustedes. ¡Qué sorpresa! Sí, ¿no? Llegué a... O sea, llegué... Anoche llegué en avión. Sí. Me quedé en un apartamento que tiene Petu. Sí. Y... Llegué a la casa de Mariana como a las 8 de la mañana con todas las maletas y la filmé. ¿Cuál fue tu sorpresa? Yo le dije... No, es que tengo un regalo para ti que si puedes ir a la portería. Sí. Y ella sale así toda asustada así... Y llegó yo... Y yo... ¡Ay, no puede ser! Arte muy bueno. No, primero cuidado con el domiciliario ahí que llega. Sí, 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 sí. Obvio, obvio, obvio. No, y ya después cuando vi porque como no tenía gafas ya... ¡Dani, no! O sea, como que no me lo creía. No me lo creía. Sí, sí. No, no, no. Qué raquera. Y después la sorpresa fue él. Y bueno, parceritos, voy a seguir aquí actualizándome con los parceros y les voy contando. Pero está buena la sorpresa, está buena. Es que nadie se lo espera. No. O sea, ellos creen que yo seguía en Dubái. ¿Tú qué pensabas ahorita? Incluso hoy subí una foto a WhatsApp que estaba en Dubái para ellas y ellas, ¡Ay, qué rico! Pasa bueno. ¿Quieres pizza muñeca? Bueno, miren, lo bueno de haber venido también es que puedo personalmente preparar los kits y enviarlos. Y están bastante chéveres. Y para los que se preguntan cuál es la primera comida que yo me comería aquí en Colombia, después de dos años de estar por fuera, algunos pensarían una bandeja paisa, algunos pensarían una arepa, un tamar, algo bien colombiano, pero no. Me comería esto que nos pedimos el día de hoy. Una pizza de peperoni de Domino's Pizza. Con extra césped. Entonces vamos a disfrutar esto. No, para si ya estoy produciendo tanta saliva, no puedo, no puedo. ¿Qué? 5... 2... 1... 2... 2... 8... 9... 1... 2... 2... 2... 2... 2... ¿Qué? No vas a tocarle nada de tu computador Bueno